Una regla indica cómo se deben comportar los diferentes componentes de un sistema gamificado, tanto de forma individual como en su relación unos con otros. Todos los sistemas poseen reglas. Twitter, por ejemplo, no permite escribir más de 140 caracteres. Para puntuar a una persona en LinkedIn debes estar logado. En ciertas evaluaciones, solo estás aprobado si sacas más de 5 puntos. Existen dos tipos de reglas, explícitas, las marcadas por el diseñador o las acordadas públicamente por todos los jugadores implicados, e implícitas, aquellas que, sin haberse acordado, también se entienden, ya sea por cultura, por el contexto histórico, por el entorno, como parte de las normas que tenemos que respetar dentro de lo que entendemos como juego limpio. Al evolucionar los sistemas lúdicos, ciertas reglas implícitas se acaban convirtiendo en explícitas. Por ejemplo, en el fútbol existe la regla explícita de no tocar el balón con las manos si no eres el portero. También existe la regla implícita de lanzar la pelota fuera para detener el juego cuando un jugador se lesiona dentro del campo. Otro ejemplo, cuando un padre juega al fútbol con su hijo pequeño, no se comporta igual que cuando juega con un adulto, aunque las reglas explícitas del juego no lo contemplan. ¿Cómo se aplica esto fuera del mundo lúdico? Un diseño basado en rankings para tu red comercial puede tener como regla explícita que el jugador que más vende se pone en el primer puesto. Pero, ¿y si para ser el primero el jugador no comparte información con el resto del equipo? ¿Cómo aborda el sistema que vas a crear o que vas a comprar esta regla implícita? A la hora de comprar o diseñar un sistema gamificado, debes identificar si las reglas explícitas e implícitas se adaptan al objetivo que buscas solucionar. Las reglas se generan siempre relacionadas con un objetivo, educativo, comercial, de recursos humanos... Si se trata de un sistema gamificado sin objetivo, lo que va a ser es un juguete o una diversión pasajera, pero probablemente no va a ser tan efectivo. Puesto que todo diseño gamificado responde a una situación que queremos mejorar o que queremos cambiar, no conozco ningún ejemplo que no tenga Game Constraints, reglas de juego. Más que hablar por tanto de su presencia o no en sistemas gamificados, lo que vamos a hacer es ver cómo varían. Las reglas varían en cantidad y complejidad. El ajedrez, por ejemplo, posee unas reglas muy sencillas, los movimientos de las piezas, pero son lo suficientemente diversas como para que el jugador pueda combinarlas en un rango muy amplio de acciones significativas. De esta forma, fomentamos cuestiones como su autonomía o la inmersión en el sistema. Los sistemas gamificados con pocas reglas y muy sencillas suelen ser buenos en las primeras fases de diseño, pero si no somos capaces de evolucionar este conjunto de reglas hacia algo más complejo o más diverso, los usuarios van a acabar dominándolo absolutamente y perderán el interés en participar. Este equilibrio es complejo y generalmente lo que requiere es de un prototipado rápido y de pruebas de usuario constantes. Este es el reto de diseño al que te animo con esta carta. ¿Qué conducta es la que más deseas que hagan tus usuarios y qué regla aplicarías para regularla? Por supuesto, una mayor complejidad y diversidad de reglas no se obligará a evaluar la forma en que vamos a comunicárselas al jugador, pero esa es otra carta de las mecánicas. Es el tutorial y la veremos en otro vídeo. Disfruta diseñando.